También a raíz de las movilizaciones en Cochabamba se registra una pérdida económica que supera los 10 millones de dólares en turismo. A tres semanas de las movilizaciones de las personas que rechazan los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre, generaron grandes pérdidas en diferentes sectores del país. Tal es el caso en el turismo que hasta la fecha se registró una pérdida económica de 10 millones de dólares. El sector más perjudicado es el sector cultural, artístico y turístico, puesto que las actividades culturales, artísticas, paquetes turísticos programados en estas fechas han quedado suspendidos, han quedado sin ejecución y la cadena productiva en torno al turismo está siendo totalmente perjudicada, uno de los primeros perjudicados. Según el director de Culturas de la Gobernación, Ubaldo Zomero, estas pérdidas podrían triplicarse hasta finales de este mes, que podría llegar a los 30 millones de dólares, pide a deponer estas movilizaciones que perjudican a la población. Ha estimado una pérdida de 10 millones de dólares en solo el fin de semana largo del feriado de Totsantos, que es una época alta de turismo, y pensamos que si esto continúa hasta fin de mes, las pérdidas van a alcanzar fácilmente en Cochabamba los 30 millones de dólares.